Este es un equipo noventero que he comprado. Me encuentro ahora en Ventanilla. Y siendo cerca de la una de la madrugada, está llegando radio Turbomix con mucha fuerza en los 710 AM. El único problema de este equipo marca Casio es que tiene la pantallita malograda, pero tiene muy buena receptividad. Turbomix 710 AM de Cajamarca. Turbomix 4 en punto de la madrugada, retornamos con lo mejor en el programa Peronismo. Hasta aquí llegó mi amor con esta canción me voy. Con esta canción les digo gracias Casamarca, gracias Perú. Gracias Fantasmilla Willy. A nombre de Wilmer Guaripata, estrella de garantía del Fantasmilla Willy, Wilson Cortés, les agradece. Mil gracias, permiso. Es hora de cambiar el ritmo y de ser responsable al momento de elegir a nuestra prosperidad. Vota bien y dice bien. Marca 4R. Primero, Flaviafo 22 y de Galimán. Marca 4R. por David García García al time de ver el discurso en el día de hoy